Los norteamericanos ven en López Obrador un presidente debilizado, López Obrador no quiere decir así, pero así lo ven los estadounidenses. Todo menos sin poder, Jorge. Hola amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política, diciendo que tengan un excelente día miércoles 28 de agosto del año 2024. Jorge Ramos dice, señala que el presidente para los Estados Unidos, el presidente López Obrador, se encuentra en una etapa débil. Esto en consideración que ha marcado públicamente el desencanto por el proceso o el proyecto a la reforma del Poder Judicial. Injerencismo por parte del senador Ken Salazar, ahorita viene Jorge Ramos, en fin, a Luciano Orestes les dice, señores, tranquilos, la popularidad del presidente López Obrador tiene un 74%. Y escuchen lo que les dice Azucena Orestes, a Jorge Ramos, porque si Jorge Ramos no sabe o no se le da cuenta, según las estadísticas, el presidente López Obrador es el mejor presidente evaluado en los últimos 30 años. Así es, aprobación, así está, véalo, 67% Cedillo, 65% Fox, 49% Catero, y así en cascada se fue yendo, se fueron desencantando en base a que el pueblo decidió por el proyecto de la cuarta transformación, con un 73, 74%, donde el presidente López Obrador sigue al frente de este importante proyecto. Escuchemos a Azucena Orestes, realmente cómo se ríe, cómo se burla de Jorge Ramos diciendo, está equivocado. Veamos. Aquí siguiendo muy de cerca esta extraña pausa del gobierno de López Obrador con las embajadas de Canadá y en los Estados Unidos, es noticia también aquí en este país. Hay un término, Azucena, que creo que explica bien lo que está ocurriendo ahora. En inglés le llaman lame duck, la traducción es imposible. Duck, por supuesto, es pato y lame, quiere decir débil o cojo. Entonces, los presidentes, después de que se escoge a su sucesor y antes de que entregan el poder, aquí en los Estados Unidos le llaman lame duck, un pato débil, un político muy débil, debido a que pierden el poder. Entonces, lo que hay actualmente en México, con López Obrador, es lo que los Estados Unidos llaman lame duck. Y ciertamente el gobierno de los Estados Unidos y Canadá han detectado una debilidad por parte del gobierno mexicano y han roto este acuerdo táctico que había de no meterse en la política mexicana porque sienten, primero, que pueden hacerlo, es decir, le quedan solo unos días, una semana a López Obrador, y segundo, porque quieren meterse en asuntos, es decir, quieren por lo menos opinar en asuntos que a ellos le afectan. Los Estados Unidos y Canadá les preocupa que la reforma judicial vaya a afectar no solo la cuestión comercial, por supuesto tenemos un acuerdo con Estados Unidos y Canadá, sino que el crimen organizado vaya a entrar aún más en el sistema judicial y que eso afectara también hacia los Estados Unidos. Así que, los norteamericanos ven en López Obrador a un presidente debilizado, López Obrador no quiere decir así, pero así lo ven los Estados Unidos. Oye, Jorge, pero pues es todo menos eso. No sé, ¿tú qué opines? Mira qué trae en jaque al Poder Judicial, al Congreso, a los organismos autónomos. Hoy mismo el tribunal va a decidir, muy probablemente, darle la supermayoría en el Congreso. Con ello, pues le da el camino libre para que aprueben su reforma al Poder Judicial, su reforma a la desaparición de organismos autónomos, que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues un presidente todo menos sin poder, Jorge. Entiendo perfectamente, creo que eso sigue la tradición de López Portillo, por ejemplo, con la nacionalización de la banca, o con Salinas de Gortari y el cambio a Sevillo después de que en el 94 entregan el poder. Pero para los Estados Unidos, ellos saben que López Obrador se va. Y durante casi seis años, primero con el presidente Donald Trump y ahora con Joe Biden, había un acuerdo táctico de que Estados Unidos no se metería siempre y cuando México ayudara con la cuestión migratoria. Y así fue. Pero Estados Unidos sabe que este es un tema importantísimo. A ver, saben que hay 180.000 muertos, saben que el crimen organizado está por todos lados. ¿Cómo se explica, si no fuera por este día del Eindock, como un presidente dedicado, cómo se explica la operación del Mayo Zambada, o cómo se explica las declaraciones del embajador que está al azar, que muchos equivocadamente decían que era el embajador del presidente López Obrador? Y ahora ha quedado clarísimo que no. Que es el embajador de los Estados Unidos y que responden a intereses no a amistades. Pues creo que... Entiendo lo que dice con López Obrador como un presidente fuerte, pero en los Estados Unidos saben que le quedan semanas y eso lo debilita sin la menor duda. Y entonces, ¿Estados Unidos no piensa escalar esta confrontación verbal del presidente Andrés Manuel López Obrador? Dice contra su embajador y el Departamento de Estado, porque lo que están haciendo es en la cuenta regresiva, un poquito más de un mes, se va y habrá que establecer nuevas relaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum. Claro, en inglés además. Hay que recordar que la de la doctora Claudia Sheinbaum estudian los Estados Unidos, estudian los Estados Unidos, se puede comunicar directamente con ellos. Y Estados Unidos y Canadá, pero particularmente los Estados Unidos en este momento, pueden decir que estamos muy preocupados por el crimen en México, estamos muy preocupados que esté adelante la reforma judicial, esto va a permitir que los narcos se metan aún más en el sistema judicial y en las operaciones en México. Y queremos decirles basta, porque es un acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, y cualquier cosa que pase en México, en este mundo globalizado, todo el mundo opina de todos, entiendo la idea de soberanía perfectamente y que cada uno de los países quiere tomar sus propias decisiones, pero cuando estás en un acuerdo comercial con los tres países y el crimen te afecta particularmente a ti, lo vas a decir, yo creo que están apostando Estados Unidos y Canadá a dejar las cosas muy claras de que no están de acuerdo como ven las cosas en México y que quieren por lo menos un nuevo tono en las conversaciones con la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Y que comercialmente puede tener sus consecuencias. Claro, no ahora, no ahora, porque claramente lo ha dicho el presidente López Obrador, es decir, es una pelea, es una lucha, es un conflicto con las embajadas, al final de cuentas las embajadas representan a los Estados Unidos. La pausa que se ha visto aquí en los Estados Unidos es con los Estados Unidos, no particularmente con la embajada de los Estados Unidos en México o con la embajada de Canadá en México. Y esta pausa es el aumento más grande de tensiones que había visto desde que López Obrador llegó por su cuenta a la presidencia y en muchísimos años. ¿Qué significa exactamente esta pausa? Es difícil entender más allá de lo que diga el presidente en las mañaneras, pero yo insisto con la teoría, con la versión de que Estados Unidos dio una oportunidad de criticar cuando López Obrador se va, cuando las consecuencias serían menores y cuando pueden, de alguna forma, reespear la relación con México una vez que es la decisión de la presidencia. Bueno, bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, Jorge Ramos. Escuchamos ahí en la llamada un poquito de eco, pero alcanzamos a escucharte lo mejor posible respecto a lo que está sucediendo, cómo se está leyendo en Estados Unidos la posición de Andrés Manuel López Obrador, que ayer, pues, sorprendió a varios, la verdad, empezando, supongo, porque en Salazar, que se consideraba amigo del presidente y que ahora ni siquiera tiene entrada a Palacio Nacional. Como complemento, también tengo aquí este videíto de Pedro Ferreriz Híjar, que señala el presidente López Obrador es el más popular de México por todos, por todos, encima de todos. Entendientes, a donde se mueva la lengua, escucha. Piense que se ha hecho público por todos lados estas encuestas en donde la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador pues es, como usted y yo sabemos, incuestionable. No se puede poner en duda el hecho de que López Obrador hoy se esté retirando de la presidencia de México con un nivel de aceptación inusitado más para el final de un mandato. 74% de los mexicanos quieren al presidente Andrés Manuel López Obrador. La parte que voy a complementar y la verdad dos puntos voy a tener que decir brevemente. Uno que los carteles en México ¿saben cuántas carteles hay en Estados Unidos? Chinos hay este colombianos hay este rusos hay mexicanos que todos controlan por la droga el fentanilo el famoso fentanilo que dicen que están achacándole a México que es donde lo envían la pregunta es y ¿cómo es que no pasa un ser humano y si pasa la droga? ¿cómo sienta la droga y cómo se vende? entonces que no vean como una jalada diciendo que es problema de México y lo de su reforma al poder judicial pues hay que el insismo que tiene el senador que es al azar en este país creo que debe estar limitado en cuanto simple y sencillamente sea una opinión porque México pues no hay un presidente dictador cualquiera puede opinar es válido pero no cualquiera puede cuestionar la labor del presidente López Obrador en su plan o su proyecto que lleva en la cuarta transformación no les gusta no les gusta la reforma porque hay intereses muchos intereses con los neoliberales y con los conservadores algunos empresarios que tienen mochada y soltaron a los medios a los medios de comunicación qué casualidad que quesa la sala hacer un petardo ahora Jorge Ramos y ahora a temblar todos porque Estados Unidos está incómodo o no le agrado de que la reforma sea apta para este país no la reforma no es apta para que sea de agrado a los estadounidenses a los canadienses la reforma es para que sea de justicia de justicia a los mexicanos de abajo a los mexicanos de a pie que injustamente más del 90% han tenido una decepción de los ministros de los jueces y eso es parte de lo que está llevando a cabo que el pueblo exige una reforma al poder judicial no se confunda bueno amigos y amigas ahí está la información si es su agrado compartanla igual les pido de favor su apoyo que se suscriban a su canal Legión Política les recuerdo que es totalmente gratuito yo soy Francis nos vemos en la próxima adiós gracias